Saludos amigos, yo soy Carla Yanni Díaz, un día más que me conecto con ustedes a través de Facebook y de nuestro canal de YouTube WKQ580, al cual tienes que suscribirte ahora mismo. ¿Qué ha pasado en el día de hoy en la isla? ¿Te enteras? Hoy es martes 19 de abril del 2022 y pasamos rápidamente a los titulares. 21.92% la tasa de positividad de COVID-19 en la isla. Obligatorio el uso de la mascarilla en eventos de más de mil personas, pero ya no es obligatorio utilizarla en el aeropuerto y transportes públicos. Por otra parte, el FBI investiga el ciberataque al sistema del autoexpreso y no se cobrarán las multas a lo que se resuelve el problema. Luma contrata a otra compañía para realizar la investigación de la causa del pasado apagón y se dio a conocer que el líder de esa empresa era un empleado de una subsidiaria de Luma en el pasado. Por otra parte, propuesta de Tatito Hernández busca eliminar la figura del presidente del Partido Popular Democrático. Con estos titulares, ahora pasamos a la ampliación del tema de hoy. Bueno, ayer muchas personas nos preguntaron en nuestras redes sobre la situación del autoexpreso y hoy se ofreció una conferencia de prensa donde se confirmó que el sistema de autoexpreso sufrió un ataque cibernético, cual está siendo investigado tanto por las autoridades estatales y federales. Esta situación mantiene el sistema inoperante y el gobierno desconoce cuándo podría ser restablecido el servicio. Durante la conferencia de prensa de hoy se expresó que la información de los usuarios de este sistema está segura. Ellos alegan que los detalles de las tarjetas de crédito y la información personal que tienen de los conductores está en un sistema encriptado. Ayer lunes fue cuando el gobierno se percató de este ataque cibernético y tanto la secretaria de la Gobernación como el director ejecutivo de la Autoridad de Carreteras aseguraron que aunque no saben cuánto pudieran pedir estos atacantes para poder liberar el sistema, el gobierno no va a pagar. Por esta situación no se estará cobrando las multas por falta de recargo hasta que se resuelva el problema. Y durante la conferencia de hoy nuestra compañera Gelmari Rivera estuvo allí presente y nos amplía la información. Así es, Carla. Y debido al ciberataque que afronta el sistema de autoexpreso, el director de la Autoridad de Carreteras en Puerto Rico, Edwin González, informó que toda persona podrá de todos modos renovar su licencia de conducir, así como la renovación del Marbete, sin contar las multas anteriores que prevalezcan. Esto hasta que el sistema sea 100% seguro. Cabe destacar que tiene que estar pendiente a su tarjeta si usted es de las personas que tienen el sistema de pago automatizado. Ellos advierten de que al momento no ha habido ningún error de sistema y haya un sobrecargo, pero no obstante, siempre al pendiente. Gracias a nuestra compañera Gelmari Rivera, quien nos amplió esta información y estuvo presente en la conferencia de prensa en el día de hoy. Bueno, de esta manera culminamos esta transmisión tanto en Facebook como en nuestro canal de YouTube WKQ580. Yo soy Carla Gianni Díaz, regreso con ustedes mañana y siempre es un gusto informarles que tengan linda tarde.